¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí está Juanma nuevamente con un video de Black Desert. Y hoy vamos a ver un tema bastante delicado y especial, ya que sé que muchos de ustedes, tanto los nuevos como mucha gente veterana, solamente se dedica a, bueno, matar en el juego y ya está. Que está perfecto, ¿no? El tema de grindear, etc. Pero puede que en algún momento se cansen, quieran variar un poco o por otro lado que quieran aprovechar un poco el tiempo que no están jugando y pueden tener el juego encendido. Entonces por eso hago este video que es de Introducción al LifeKill. ¿Por qué se llama Introducción al LifeKill? Porque, bueno, hay videos para dedicarse a cada LifeKill por separado, eso no lo vamos a tratar en este video porque sería muy largo, pero voy a hablar algunas cosas básicas del LifeKill, en qué consisten algunas profesiones y cómo se combinan entre sí, porque en general las profesiones se combinan entre sí. Para aclarar un poco esto, vamos a ver entonces cuatro formas de iniciar el LifeKill. ¿De acuerdo? La primera va a ser una forma AFK, va a ser la que la mayoría de la gente busque. La segunda forma va a ser la parte que va por la cocina, ¿de acuerdo? Cocina e Entrega Imperial, que ya vamos a ver qué es. La tercera forma va a ir por el lado de la pesca activa. Y la cuarta forma, por el lado del mar en general, ¿no? Que se basa en los intercambios. Entonces, en la parte AFK, esta de acá, es como la que la mayor parte de ustedes va a estar interesados. Porque consiste en elegir dos profesiones que pueden sacar un dinero extra sin hacer nada. La primera opción sería la pesca AFK, obviamente. Y la segunda opción sería el entrenamiento. Las dos cosas se realizan de manera AFK. Tengo guías de la pesca, ¿de acuerdo? En el canal y del entrenamiento. Que las pueden buscar si quieren especializar. Pero, básicamente, vamos a simplificarlo. Acá hay que elegir un lugar, ¿de acuerdo? Hay que tener una caña especial, que ya vamos a hablar cuál es, que se llama balenos, caña de balenos. Y hay que tener, dentro de lo posible, una cantidad de inventario disponible. No es necesario, justamente, para la pesca activa es más importante el inventario. Para la pesca AFK me parece que no hace falta que tengan una gran cantidad de inventario. Pero, así que, tejen, digamos, al personaje con la mayor cantidad de espacios que se pueda. Para lo que sea el entrenamiento AFK van a necesitar, principalmente, bueno, ropa y fusta de entrenador. Y, en caso, si lo hacen de a un caballo, la fusta de manos. Y, si quieren hacerlo de a cuatro caballos, que es equivalente, pueden usar una carreta de la liga. Que las pueden comprar. También van a tener que ir, bueno, atrapando algún caballo, comprándolo desde el mercado. Entonces, vamos a hablar un poco primero de la pesca. Vamos a mostrar un poco de la pesca. Lo que se utiliza es la caña de balenos, como mencionaba. Lo ideal es que se compre una caña de balenos más 10, o la suban ustedes, o una más 8, por lo menos. Y, ahí hay unas a la preventa. Van a recuperar el dinero relativamente rápido. Y esta caña, además de que dura 100 usos, va a reducir un 25% la velocidad con la que pescan de forma automática. Entonces, la idea es que se coloquen eso. Si tienen alguna mascota, ejemplo, acá, un pingüino, que lo tengan en tier superior, les va a reducir aún más ese tiempo. Y, la idea sería que una mascota de estas avanzadas, pueden ir, por ejemplo, a un lugar muy sencillo. Acá, justamente, hay un montón de personas pescando acá en Belia. Pueden dejarlo en Belia. Y, si no, pueden dejarlo pescando... Pescando, bueno, hay gente que lo deja pescando en Tarif, porque no sé si es un lugar muy bueno. Pero, si no, pueden dejar pescando, incluso hay gente que pesca en Trent, hay algunos que pescan en Driegan, hay algunos que pescan en Grana. Pero, lo más importante es que sea en una zona segura, ¿ok? Para que ningún jugador venga y los mate. En teoría, van a poder obtener, por ir pescando en forma AFK, basuritas de pesca, que parecen una tontera, pero se cambian por cosas que son súper caras. Por ejemplo, los materiales para intentar hacer el corcel, algunas de ellas. Y también les van a dar peces dorados, ocasionalmente y con el tiempo, si es que tienen maestría. O sea, algún pez tesoro, pero eso es como algo que les puede llegar a salir. Los peces tesoro son peces que valen mucho más de lo normal. Y peces dorados. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que les puede dar la pesca AFK. Más en un futuro haré un video con sus consejos del mejor lugar, o los mejores tres lugares, por ejemplo. Y cómo se hace todo el procedimiento. Pero básicamente la idea es que agarren, coloquen todo lo que sería inventario vacío. Lo dejen configurado para que solamente les recolecte, que les va a salir una opción, los peces de color amarillo superior. Y les van a salir un montón de ruinas ancestrales, que son fragmentos del recuerdo, en el fondo los pueden vender. Peces amarillos y peces tesoro. Entonces la idea es que una vez que se conectan, se van en un viajecito, si pueden hasta Valencia. Lo ideal, y los venden en el comerciante de Valencia, con el buff este que hay por acá de comercio. Si es que pueden. Si no lo pueden, nos van a vender igual por un buen precio, pero perderán un 20% del valor. Entonces se conectan, o cuando regresan al juego, los venden en Valencia. Y después se ponen a jugar, a hacer otras cosas. Y cuando terminan, nos vuelven a dejar pescando. De esa manera además van a subir un montón el nivel de la pesca. Y cuando se quieran acordar, a lo mejor ya son maestro o gurú. Y pueden tener la opción de hacer pesca activa si algún día quieren. ¿Cuándo se puede ganar con esto? Y yo diría que se puede ganar de 40 a 60 millones por cada noche que lo dejan pescando FK. En promedio. Es un número aproximado. Ustedes pueden decirme los que lo hagan cuando obtienen en los comentarios. Me encantaría si en los comentarios pueden decirme, Juanma yo hago pesca FK en tal lado y consigo en promedio, por ejemplo, yo que sé, 20 millones. Y otro dirá, bueno yo consigo 80, pues soy un crack, tengo un inventario, tengo todo chetado y consigo tanto. Entonces así ustedes más o menos pueden ir viendo a la gente que lo hace, la experiencia que tiene. Pero sin duda que es una buena opción la pesca FK. Y me dirán, Juanma, ¿por qué no tienes tanta experiencia en la pesca FK? Porque yo justamente para la parte FK siempre he seguido el segundo método. Hay una tercera forma que no es de life kill, pero que es el entrenamiento con los muñecos. Pero esto es para subir el nivel y lo expliqué en el video anterior. De cómo subir de nivel en Black Desert. Entonces, ¿cómo va esta parte ahora del entrenamiento? Pues bueno, tenemos que conseguir caballos principalmente desde Tier 4 a Tier 8. En caso que quieran comprar en el mercado, solamente pueden comprar Tier 4 y Tier 5. Preferiblemente que valgan menos de 5 millones de valor. Y tienen que estar, bueno, nivel 1 a nivel 10, los que compren. Esto es para los que quieran comprar. Si no, se pueden ir a atrapar y pueden ver las guías de cómo se atrapan los caballos, dónde, etc. En el canal también. Pero en resumen esto, ¿no? Y la idea, ¿cuál sería? Bueno, básicamente se conectan 4 caballos a una carreta. O usa una fusta de manos mejorada. Una fusta de manos, yo que sé, en Tri, idealmente. En caso que quieran maximizar al máximo a la velocidad que le suben los caballos. Y lo van subiendo de a 1 a los caballos. Bueno, en caso de que suban los caballos, los pueden subir hasta el nivel 27, 30. Tienen que ver bien cómo lo hacen. Esto se puede hacer en el calculador de caballos. Si no quieren complicarse la vía, lo suben a nivel 30 y se aseguran de que lo están haciendo bien. Y los cruzan, los caballos. Los cruzan. Tienen que ver el tercer video de la guía de entrenamiento para saber bien cómo los cruzan. Tercer video de guía de entrenamiento. Pero básicamente cruzan siempre en el curso típico. Un tier 5. Un tier 5. Lo cruzan con un tier 7. Y tienen como un 30% de chance que les dé un T8. Así, esto muy resumido. El T5 lo pueden vender normalmente por 10 millones. Hacemos un promedio. El T7 lo pueden vender en promedio por 60 millones. Después de haberlo cruzado, cuando ya se le acabaron los cruces todo. Y suponiendo que lo han subido hasta nivel 30. Y el T8, cuando le salga uno y lo suban, lo vendan subido. Y lo pueden vender en promedio por 140 millones, si mal no me equivoco. Así que es otra buena manera de obtener dinero. La pregunta que se harán seguramente es... Y Juanma, ¿cuánto se tarda en subir un caballo a nivel 30? Bueno, a ver. Depende. Pero yo les diría que entre 4 y 5 días pueden subir todos los de una carreta a nivel 30. Suponiendo que sean caballos T6, por ejemplo. Que un promedio en un T6 sube, obviamente, un poco más lento que un T5. Pero un poco más rápido que el T7. Y si fueran caballos T8, seguramente tardarían en vez de 4 o 5 días, una semana probablemente. Una semana o un poco más. Si mal no me equivoco. A lo mejor estoy de errado en los cálculos. Si tienen, por ejemplo, cosas para subir más rápido los caballos. Bueno, trajes, etc. La carreta de pérido. Bueno, pueden llegar a hacerlo en 3 días, 4 días en subir los caballos. O sea, se ahorra bastante. Y si lo hacen con la fusta de manos. Bueno, a lo mejor lo hacen entre, yo diría, 1 a 2 días. Pero de a 1. O sea, de a un caballo. O sea, a algunos les subirá muy rápido, a otros no. Pero hay que estar atentos. Bueno, eso sería básicamente lo de los caballos. Sería otra opción bastante fácil para hacer AFK. Y eso sería todo lo que hemos visto. Entonces, primera opción. Life Kit AFK. Pesca y entrenamiento. Antes estaba el procesamiento. Pero ahora con el procesamiento masivo es semi-AFK. O sea, lo dejan un par de horas. Y tienen que estar revisando. Porque ya les procesa todo lo que ustedes lo dejan haciendo. Importante. Desde mi punto de vista. El hacer alquimia y cocina AFK no sirve para nada. Es una pérdida absoluta de tiempo. O sea, realmente. A ver, si quieren hacerlo por sentir que están haciendo algo útil. Háganlo. Pero desde mi punto de vista. En comparación. Ganan un 10% del dinero. O sea, me parece ridículo. Sinceramente. Espero que nadie se ofenda por eso. Simplemente les digo que intenten hacer. Si pueden. Y quieren darle una oportunidad. Lo que es la pesca o el entrenamiento. Para dejar AFK. Cocina y alquimia es para hacerlo rápido. De forma masiva. Bueno. Entonces vamos a ir ahora a la primera ruta. O la segunda serían dos rutas. Que yo le llamo la cocina. ¿Por qué no digo la alquimia? Porque la alquimia desde hace un tiempo está tan mal. Por lo menos cuando estoy grabando este video. Que realmente. Si bien se puede. Van a dar mucho menos. Y con mucho más trabajo. Entonces. La alquimia solamente la dejaría. Para algunas cosas del mercado. De vez en cuando. Que hay que estar muy atento. Para jugadores que sean muy avanzados. Y la alquimia para todo lo que son. Los imperiales. En general. ¿De qué tratas todos los imperiales? Bueno. Son una serie de platillos. Que les explico cómo hacer. En los videos de cocina. De cocina básica. Y cocina intermedia. Y dentro de muy poco va a estar el de cocina avanzada. Y básicamente. Bueno. Vamos a un NPC. Le entregamos una serie de comidas. Que nosotros preparamos. Y nos da un dinero. ¿Cómo va ese dinero? Bueno. A ver. Si ustedes son artesanos en cocina. Va a ser. Más o menos. Unos. Déjeme que lo calcule. Perdón. Bueno. Unos 40 millones diría. Eso ya. Cuando sean. Maestro. Deberían transformarse. En 80 millones. Y en gurú. Casi. 200 millones. Por lo menos. Yo he estado entregando. Y me he dado eso. Me he dado prácticamente. 200 millones. Que me daba más que la alquimia. Y me quedé. Helado. Decía. Bueno. ¿Cómo puede ser? Cuesta menos dinero. Hacerlo. Y encima. Te da más dinero. Bueno. Pues sí. Da mucho dinero. Esto es una vez por día. Es una sola vez por día. Todo esto de la entrega imperial. Pero es muy fácil de subir de nivel. Por lo menos. Está maestro. Es súper fácil. Después en gurú. Bueno. Hay una barrera. Pero en algún momento. Subirante se termina subiendo. Entonces. Pero. ¿Qué van a requerir? Para poder hacer estas cosas. De la cosa imperial. Porque. Bueno. En realidad. Podrían comprar. Hipotéticamente. Gran parte de las cosas en el mercado. Pero. A lo mejor van a perder el 50% o más. El 50% o el 70% de la ganancia. ¿Entienden? Porque sería costo. Y esto lo pueden eliminar casi completamente. Casi completamente. ¿Con qué? Pues básicamente con estas dos cosas que tenemos por acá. La recolección y el procesamiento. La recolección. Básicamente. En la cocina. Se va a usar. La recolección de carnicería. Está de acá. Para recolectar carnes. Principalmente. Van a buscar carnes de distintos tipos. Esto lo tienen también en el canal. En una guía. Que es como buscar carne. Lo digo porque. A lo mejor hay alguno que lo dice. ¿Por qué no lo explica? Porque si no. Que haría muy largo el video. Se pongo a explicar todo. Más si ya está hecho. Entonces. Principalmente con la recolección. Vamos a buscar carnes. Que nos van a pedir. Los distintos platillos. Hay otra parte. Que no es ni con recolección. Ni con procesamiento. Que sería de nodos. Lo pongo acá. De nodos. ¿Qué nodos se suelen buscar? Bueno. Alguno que les dé verduras. Igual hay NPC que lo vende. Pero. Se ahorran un dinero. Si consiguen nodos que den verduras. Que puede ser calabaza. Olivo. Etcétera. Fruta también. Principalmente harían NPC. Porque hay nodos. Pero son un poco caros. Bueno. Fruta. Huevo. Y pollo. También vienen bien. Que están en Belia. Son nodos muy económicos. Y. No se olviden. De los granos. Necesitan algunos nodos de granos. No todos. Pero sí algunos. Y por último. Los nodos de comida de Valencia. Los nombro rápido. Los de Valencia son el tef. La palmera datilera. El fraque. La nuez moscada. Y los higos. Creo que esos son los nodos importantes de Valencia de cocina. Y creo que con esto está. No hay nodo de carne. Evidentemente. Si hay nodo del resto de las cosas. Bien. ¿Y por qué es importante esto de los nodos? También a lo mejor se preguntan. Bueno. Que también tengo. El video de los nodos no hay de momento. Así que. Lo explico un poco en los de cocina. Pero no he hecho uno específico. Va a haber dentro de poco también. Bueno. Entonces. ¿Qué se haría con eso? Primero por un lado las carnes. ¿Entienden? Y por otro lado. Con el procesamiento van a usar principalmente el de mecer. El de moler. Y un poco el de secar. Estos tres procesamientos. Que les recomiendo tener piedras para hacer procesamiento masivo. De eso si hay un video. Van a ser harinas con los granos. Van a ser harinas. Masas. Que para las masas les recomiendo la harina de papa. O sea la masa de papa. Que se hace con la harina de papa. Porque rinde un poco más. Y para algunas cosas como la leche. Por ejemplo. La pueden llegar a necesitar secar. Para hacer queso. La leche que les he mencionado. Yo también en un video de cómo conseguir leche. Pero principalmente. La vamos consiguiendo por hacer la cocina. Nos dan unos platillos. Digamos. Como sobrantes. Que se pueden intercambiar por leche. Bueno. Se podrán imaginar. Que una alternativa a la recolección. Es la caza. La caza también pueden obtener. Lo que sería. Carne por hacerlo. Y pueden conseguir unos otros ítems interesantes. Pero bueno. Depende si les gusta cazar. Probablemente necesiten la carpa. Escala de otra manera. O sea. Cuando ustedes suben el nivel de la caza. No es que les da más carne. Sino que les da más ítems de comercio. Así que es como otro tema. Un poco aparte. El tema de la caza. Alguna opción. Lo menciono. Pero ya está. También para. Importante. Hay nodos que sacan peces. Hay nodos que son para sacar peces secos. En el mar. Y son súper baratos. Para que no me digan que. Por favor. No se pongan a secar los peces que pescan. Porque es una pérdida de tiempo enorme actualmente. Bueno. Con la cocina es similar. Hay algunas cosas para recolectar. Hay muchas cosas que son del market. Se recolecta savia. Por ejemplo. Y sangre. Pero bueno. Necesitan rastros y un montón de cosas que si usinas tienen que comprar del mercado. No tienen otra alternativa. Y ese es el problema de la alquimia básicamente. Que los rastros no. Se sacan de nos. Pero sacan muy poca cantidad. No alcanza. Ni a hacer. Yo que sé. Ni a un 20% de lo que necesitarían para hacer los imperiales. En cambio. En la cocina sobran los materiales. A pesar de que hay mucha más gente haciéndolo. Bueno. Esa sería la parte de la ruta 2. Como les mencionaba. Y también hay una partecita. Me estaba olvidando de la cocina. Perdón. De la cocina. Y otra cosa más que marcamos. Que es el cultivo. No lo he marcado el cultivo. Porque afortunadamente hay bastante gente que le gusta cultivar. De hecho cultivar también debería haber entrado en la parte. AFK. Porque con revisar dos veces las granjas. Ya las pueden cosechar y listo. Bueno. Cultivar saben que cuesta puntos de recontribución. O sea. Equivale básicamente a tener nodos. Pero que los controlan ustedes. Y pueden plantar distintas cosas. Y lo que nos interesa acá. Para la parte de cocina. Es que van a tener que plantar. Principalmente chile. Y ajo. Principalmente esas dos cosas. Porque ni el chile ni el ajo. Se pueden obtener. De ninguna forma. Son imposibles de obtener. Después pueden llegar a conseguir un poco de cebolla. Y de pimienta. Pero digamos que cuando uno va haciendo cocina. Hay una manera de conseguir estos dos materiales gratis. O sea que ocasionalmente vamos a obtener de esto. Y si lo hacemos bien no hace falta cultivarlo. Pero el ajo y el chile sí o sí. O lo compran del mercado o lo cultivan. Entonces sería otra cosa buena para que realicen. Y también el cultivo va muy bien para la gente que grindea. Si quieren sumar algo. Por ejemplo para la gente que grindea. Que no le interesa nada. Pues miren. Si ustedes grindean. Vamos a hacer un paréntesis acá. Porque ya hemos visto dos métodos. Ahora sí ya lo vimos todo. Y vamos a un paréntesis para la gente que grindea. Como un plus. Vamos a hacer. El plus va a ser. Acá. Plus. Gente que grindea. Que no le interesa un cuerno. El life kill. Y que lo detesta. Pues pueden sacar un profit igual. Miren. El juego es tan maravilloso. Que piensen ustedes. Gracias al mercado. Esto es lo que tiene el mercado de Black Desert. Ustedes da igual grindear. ¿Les parece desagradable? Pues miren. Pueden hacer dos cosas geniales. Agarran los puntos de contribución. Que probablemente les sobren. Porque no grindea. Y hagan esto. Compren. Nodos. ¿De qué? De cocina. Principalmente les recomiendo. Las de Valencia. Porque son nodos que no están ocupados. Y. De alquimia. Que son los que traen rastros. Eso. Todo lo que obtienen. Lo mandan al market. Se van a sorprender. De la cantidad de dinero. Que van a obtener con eso. Va a ser poco. Evidentemente. Poco me refiero. Yo que sé. 20. 30 millones por semana. Pero van a ser 20. 30 millones por la semana. Que no están consiguiendo. Sino mover un dedo. Y quizá más. Depende de cuántos nodos coloquen. Qué trabajadores envíen. Etcétera. Pero si por ejemplo. Mandan. Yo que sé. Un par de trabajadores azules. Que son súper fáciles de conseguir. A nodos. Por ahí. De Valencia. Y de alquimia. Bueno. Pueden sacar ahí. Un buen dinero. Mandan todo al market. Y por otro lado. También. Y más que los nodos. La verdad. Porque los nodos. Ayuda mucho a la gente. Que hace estas cosas. Pero no dejan tanto profit. Como las granjas. ¿Qué problema tienen las granjas? Bueno. Que pueden obtener. Pueden usar. Hasta 10 granjas. Nada más. Y las granjas más chetadas. Cobran 10 puntos de contribución. O sea. Que lo máximo que pueden invertir en granjas. Son 100 puntos de contribución. Pero son básicamente. 100 espacios para plantar. Y acá básicamente. Bueno. Vendan. Chile. Vendan. Cebolla. Vendan. Ajo. Vendan. Pimienta. Pueden vender alguna cosa de alquimia. Que se use mucho. Como el hongo niebla. Y ya está. Y se preguntarán. ¿Y en qué calidad planto todo esto? Pues en calidad. En general. Todo esto. Lo plantan en calidad. Voy a llamarlo verde. ¿Ok? Porque saben que hay tres calidades. Depende del servidor. Por eso lo es llamar verdes. Está la calidad blanca. Está la calidad blanca. La calidad verde. Que es la intermedia. Que sería el fruto que suele llamarse. De calidad. Y está la de calidad. Y está el mejor. Que es el azul. De alta calidad. ¿Y por qué plantar las verdes? Porque. Como las verdes rinden. Aproximadamente igual que el azul. Para las recetas. La gente. Las compra casi por igual. Entonces suelen valer. Casi el mismo precio. Las dos. La gente compra. De hecho. Más las verdes que las azules. Y si se preguntan. ¿Por qué de nuevo las verdes? Más allá de eso. Es porque. Supónganse que las blancas. Les dan 100 frutos. Las blancas. Por cada plantita. Un ejemplo. Las verdes. Les darán 60. Frutos. ¿Entienden? Cada plantita. Y las azules. Darán 30. ¿Entienden? Entonces. ¿Qué pasa? Ustedes plantan las verdes. Las venden. Y les va a dar. El doble cantidad. Vale casi lo mismo. O sea que. Obtienen mayor ganancia. Obtienen bastante más ganancia. Entonces. Bueno. Obviamente conviene más. Todavía las verdes. Las azules se usan más para. Subir piedras de alquimia. Que han quedado un poco. Sin uso. Así que bueno. Este sería el tema. Todo lo relacionado a la cocina. O el segundo método de life kill. Primer método. AFK. Dejemos acá. Lo que era. Pesca. Entrenamiento. Y granjas. Vamos a dejarlo así. El segundo método. El método de la cocina y los imperiales. Vamos al tercer método. ¿Qué va a ser la pesca? La pesca activa. Bueno. Para la pesca activa. Se requiere. De cañas de tres flotadores. Que ya saben cómo sacarlas. Porque tienen video en el canal. Y se requiere. Bueno. De. Algún barco decente. Puede ser hasta el barco rápido. Que es descartable. Pero un barco que no. No van a ir en. En la canoa. Porque se van a volver locos. Pero un barco decente. Que tenga algo de velocidad. Y detener. El comercio. O el uf de comercio. Por último. Esto es opcional. Esto es opcional. Pero si tienen un buen caballo. También va a ser genial. Si tienen un buen caballo. Un T8 con doble aceleración. O un corcel. Bien. Para qué sería todo esto. Bueno. Uno pesca. Básicamente van a los spots de peces. Que salen en el mar. Que salen gaviotas. Llenan el inventario de peces dorados. Y los manden en Valencia. Con. El buff de comercio. El buff de comercio. Para poder adquirirlo. Van a tener que ser. Artesano 2. Que aunque no lo crean. No cuesta mucho conseguirlo. Esto de Artesano 2. Algún día cuando tengo una tableta. Si les gusta este método. Lo haré más prolijo. Porque ahora con el mouse. Es bastante complicado hacer. Pero bueno. Se tiran el buff de comercio. Básicamente pescan los peces. Y pum. Se van hasta Valencia. Y los venden. Y les dan dinero. Simplemente. El NPC. Lo venden al comerciante. Y les da dinero líquido. O cash directamente. Así que es súper fácil este método. Como pueden ver. Es menos complejo que el de cocina. Y puede dar. A ver. Los imperiales. Les dan más plata. Que un viaje. De pesca. Pero el de pesca. Lo pueden repetir varias veces. Y los imperiales. Son solamente una vez al día. Así que eso ya depende. Del gusto de cada uno. Entonces la pesca sería con. El comercio. Y un poquito de entrenamiento. Un poquito. ¿Por qué? Porque si ustedes van con un caballo. Que no es level 30. Pueden aprovechar los viajes. Para irlo subiendo de nivel. Como un detalle. Pero. Como un opcional. Simplemente. No se relaciona con cocina y con alquimia. Les dije. No valía la pena secar los peces. Y no hace falta cultivar nada. Y la navegación. Ya es para el cuarto método. Porque aunque no lo crean. No afecta tampoco a estas dos cosas. No afectan a lo que estoy hablando ahora. Así que este como pueden ver. Creo que es el método más sencillo. El número 3. El número 3 que es la pesca. Creo que es el más sencillo. Y el cuarto método. Que lo voy a explicar por encima. Es los intercambios marítimos. Esto es un mundo aparte. Que está bastante apartado de la realidad. Podríamos decir. Porque no se relaciona con mucho. El resto de cosas. Y consiste básicamente. En tener. Una serie de barcos. Que uno empieza normalmente. Por el barco de feria. Que lo intercambian por monedas de Shackatu. Con ese barco van a ir realizando. Una serie. De misiones diarias. O sea van a hacer una serie de misiones diarias. Van a intentar. Upgradear al barco. Invirtiendo un poco de dinero. Que ahí si. A lo mejor para invertir el dinero. Pueden ahorrar un poco recolectando. Para esa parte. Pero para lo único. Y van obteniendo barcos de mejor nivel. A medida que tengan los barcos de mejor nivel. Van a ir realizando intercambios. De bienes. Y a medida de que suban el nivel de los intercambios. O la cantidad que han hecho. Van a ir desbloqueando algo que se llaman. Rutas de intercambio. Y por completar cada ruta. Ganan básicamente 20 millones. Y cada ruta. Igual. Bueno. Dependiendo del peso del barco. Lo pueden hacer más rápido. Pero. Van a empezar a ganar más dinero. Cuando vayan teniendo un barco de mayor peso. A la segunda. Entre la segunda y la tercera mejora. Y básicamente. Para ganar estos 20 millones. Tienen que comprar en el mercado. Unos materiales que se sacan normalmente de nodos. O con recolección. Que les van a costar. Depende. Entre un millón. O una aproximada. Entre un millón y tres millones. Vamos a decirlo. Muy aproximado. Normalmente es menos de un millón. Pero. Suponiendo que quieran hacerlos todos. Porque están empezando. Y quieren subirlo rápido. Algunos les puede salir un poco más caros. Así que esta sería la parte. Del intercambio. A veces salen algunos intercambios especiales. Hay que hacer. Bueno. Misiones. Diariamente. Se pierde todo el día. La verdad. Haciendo esto. Pero pueden ganar un buen dinero. Y es bastante tranquilo. Y es semi AFK esto. Este último es semi AFK. Porque pueden simplemente dejar. Normalmente el barco de un lugar a otro. O sea en autorruta. Y mientras van en autorruta. Que pueden ser 5 o 10 minutos. No tienen que estar atentos al juego. Así que por ejemplo. Si están estudiando. O están en un trabajo. Yo que sé. Un trabajo que no sea muy exigente. Que tengan que estar muy atentos con algo. Pueden ir realizando esto. Hay otros caminos del life kill. Vamos a cerrar el video con eso. Muy rápidamente. El camino de la recolección. Es un poco más hardcore. Necesita mucho más equipo. Pero se puede ganar mucho dinero. Está el camino del procesamiento masivo. Consiste en tener muchos nodos. Esto necesita mucho dinero. Para poder. Digamos mejorar el equipo. Tiempo. Porque esto es activo. Esto es full activo. Hay que tener tiempo. Y hay que tener bastante energía. De acuerdo. Y bastante energía. Porque eso permite hacerlo más eficiente. Después tenemos la parte del procesamiento. Esta requiere varios nodos. Obviamente como requiere muchos nodos. Van a necesitar puntos de contribución. También van a necesitar algo de dinero para tener un equipo más o menos decente. Para poder hacer procesamiento masivo. En la recolección básicamente. Bueno. Pueden optar por recolectar y utilizar esas cosas para cocina o para encantamiento. O venden todo lo que recolectan al market. Y acá con el procesamiento básicamente procesan las cosas. Alguna que otra la pueden vender al market. Pero principalmente van a ser cajas de comercio. Y las cajas de comercio las van a vender en Valencia. O sea que el procesamiento se relaciona con el comercio. La casa también está relacionada con el comercio. Porque se hace unos ítems que son para comerciar. Pesca ya lo hemos visto. La alquimia y la cocina ya lo hemos visto. Está más relacionado estos dos a los imperiales. Aunque la alquimia saben que... Excepto que hagan imperiales de bajo nivel. Como de artesano, de profesional. Ahí sí. No hay problema. Hay frascos que son fáciles de hacer. Pero si quieren hacer los frascos de mayor nivel. Que la idea es ganar todo lo que se pueda por imperiales por día. Ya no podría. En entrenamiento también se puede hacer un poco más activo entrenando caballos. Pero principalmente es AFK. El cultivo ya lo explicamos. Y la navegación y el comercio ya estaría. Así que tienen una buena introducción con este video al life kit. Espero que no se les haya retido el cerebro. Que les guste. Tratado de explicarlo lo mejor que he podido. Y bueno chicos. Si hay alguna cosa que no les termina de cerrar. De convencer. Dejenlo en los comentarios. Que yo los leo. Por ahí no puedo responderlos todos. Porque trato de trabajar todo lo posible en videos y en cosas. Aunque ustedes no lo vean. Y bueno. Prefiero mil veces que dejen una crítica. De que quieren que se cambie. Para seguir mejorando. A que dejen un voto no positivo. Y simplemente. Bueno. Muchas gracias a todos los que deciden dejar ahí un me gusta. Para apoyar el video. En fin. Espero que les haya gustado. Voy a despedir con un dado para ustedes. Ahí está. Que he estado con... No he tirado ni el dado últimamente. Ven que no estoy ni... Ni siquiera tengo el paquete de valor. Para que se den una idea. Tengo que subir la guardiana. Pero ando con poco tiempo. Porque ando con varios proyectos que no son Black Desert. Ahora mismo. A ver. Una caja de música. Bueno y con esa caja de música nos despedimos. Muchísimas gracias por haberlo visto. Y nos vemos. Chau chau. ¡Gracias!